Ya tenemos calendario de la Liga de Fútbol Profesional Española, la temporada 2022-2023. Los clásicos se van a jugar en las siguientes fechas. El Real Madrid-Barcelona será en la primera vuelta el día 16 de octubre. Por su parte, en la segunda vuelta, el Barcelona-Real Madrid en el Camp Nou será el día 19 de marzo. La primera jornada de la Liga, el FC Barcelona recibirá en su estadio al Rayo Vallecano y el Real Madrid visitará al Almería. Esto ocurrirá el día 14 de agosto. Por su parte, la última jornada será el 4 de junio del 2023. El Real Madrid recibe al Athletic Club de Bilbao, mientras que el Barcelona visitará al Celta de Vigo.